Un paso importante en lo que sería una de las más grandes obras importantes, se trata del nuevo aeropuerto. Así es, sin contratiempo alguno, se cumplió el primer vuelo de prueba con un avión comercial en el nuevo aeropuerto de Quito. La Dirección de Aviación Civil entregó una autorización provisional de operación con restricción para las pruebas futuras. El avión de American Airlines tocó pista a las 6 horas con 17 minutos de esta mañana. Y se convirtió así en el primer avión comercial que aterrizó a manera de prueba en el nuevo aeropuerto de Quito. Este primer vuelo comercial de prueba es un testimonio fehaciente, más que mil palabras. El vuelo del Boeing 757 de American duró entre 7 y 9 minutos desde el aeropuerto Mariscal Sucre. El alcalde, algunos concejales, periodistas e invitados especiales fueron los pasajeros de este primer vuelo al nuevo aeropuerto. Toda la operación del vuelo se hizo en condiciones meteorológicas visuales. La tripulación pudo comprobar que los sistemas que están instalados funcionan perfectamente. La Dirección de Aviación Civil en una pequeña ceremonia entregó el permiso provisional de operación con restricción para el nuevo aeropuerto. La autorización para el inicio de los vuelos de demostración en el nuevo aeropuerto internacional de Quito. Esto quiere decir que de aquí en más, cualquier aerolínea que lo requiera podrá hacer vuelos de prueba a este aeropuerto, previa autorización de la DAC. Iberia traerá un Airbus 340-600 con 100 pasajeros más. ALM operará el Boeing 777-300 y va a aumentar una frecuencia en diciembre. Con esto, el nuevo aeropuerto de Quito pasó una primera prueba dentro de su estricto cronograma regresivo. Y tras este vuelo de prueba o de exhibición, los trabajos que fueron suspendidos momentáneamente en el nuevo aeropuerto de Quito se reanudaron. La meta es concluirlos hasta el próximo 12 de octubre. En las próximas horas se conocerá el nombre definitivo del nuevo aeropuerto de Quito. Freddy Paredes, 24 horas.